En los siguientes 100 días me convertiré en un lagarto de fuego en Micra Hardcore. Mi objetivo será conseguir 4 núcleos de lava mágicos que me ayudarán a evolucionar a un super lagarto de fuego. Tendré que vencer al villano Karcha y al ejército de monos de hielo. Podré lograrlo. Quédate hasta el final para averiguarlo. Y la meta son 90 mil likes para más películas como esta. Así que aprieta el botón de me gusta ahora mismo. Y por favor, por favor, suscríbete campeón para ayudarme a llegar a los 2 millones de suscriptores. ¡Ya estamos muy cerca! En el día 1, aparecí en el medio de un castillo como un pequeño lagarto de fuego. ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Tengo fuego en todo mi cuerpo! Podría llamarme Lagartizaki. Solamente tenía 6 corazones. Detrás de mí se encontraban diferentes lagartos observándome. ¿Por qué todos están aquí y por qué no son de fuego? ¡Lagartizaki! Tú eres el lagarto elegido, mi hijo. Con tu poder de fuego, acabarás con la guerra de lagartos. Dijiste contra los lagartos. De repente, hubo una explosión en el castillo y un super lagarto de hielo entró al lugar. Así que ahora el elemento del fuego es el más fuerte, padre. Oh no, Karcha nos encontró. Hijo, por favor, sabes que eso no era mi decisión. El pueblo no quiso elegirte. No es mi culpa. ¿No fue tu culpa? ¿Qué pasó con todos mis años de entrenamiento? ¿Quién me enseñó todo sobre el reino? Tú me negaste mi reinado. Yo debería ser el nuevo rey. Acabaré con tu nuevo hijo y este reino será mío. Eso no sucederá, Karcha. Lagartos, ataquen. Todos los lagartos se abalanzaron en contra del villano Karcha, que era un lagarto con superpoderes de hielo. Al principio tuvieron la ventaja, pero luego Karcha mató a todos mis compañeros. ¡No, lagartos! Karcha, no permitiré que tomes este reino. Deberás pagar por todos tus pecados. ¡Soy más fuerte que tú, padre! ¡He comido los núcleos de hielo! ¡Nadie me detendrá! Karcha, con un superataque, empujó a mi padre a la lava. ¡No, padre! Ahora este reino será mío. ¡Oye tú! ¡Pagarás por lo que le hiciste a mi padre! ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio tú eres el héroe destinado a restablecer dos reinos? ¡Ah, te venceré, villano! ¡Verás que soy muy fuerte! ¡No me hagas perder el tiempo, hermano! ¡Ahora terminarás congelado! ¡Y Karcha comenzó a atacarme con su hielo! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Detente! Karcha, con un último ataque, me congeló y me desmayé. ¡Oh, no! En el día número dos, me desperté en un lugar muy helado. ¡Ay, tengo mucho frío! Me di cuenta que estaba dentro de un cubo de hielo. ¡Oh, no! ¡Esto es muy malo! Comencé a perder mucha vida debido a este frío. ¡Rayos, voy a morirme! Rápidamente me di cuenta que tenía un arma de fuego en mi inventario. Así que lo ocupé para romper este hielo. ¡Wow! ¡Uy, casi me muero! ¡Solo me quedé a un corazón! ¡Debo tener más cuidado con el hielo! ¡Es muy peligroso para mí! ¡De repente apareció un mono gigante enfrente mío! ¡Lagarto de fuego! ¡No permitiré que escapes! ¡Tu poder será mío! ¡Derrocaré al Rey Karcha! ¡Y ustedes pagarán por todos los mamíferos que han muerto bajo su mandato! ¡Genial, lo que me faltaba! ¡Otro enemigo de hielo! ¿Qué quieres de mí, mono? ¡Soy el Rey Goro! ¡Y ya no serviremos más para el Rey Karcha! ¡Obteniendo tu poder de fuego, derrocaré al Rey y todos los reinos servirán para mí! ¿Qué? ¡Estás con el Rey Karcha, pero quieres derrotarlo! ¡Eso no es de tu incumbencia! ¡Y este mono gigante comenzó a atacarme, pero pude esquivar sus ataques! ¡Oye, qué haces! ¡Tu poder será mío, debilucho! Aunque lo que no sabía este mono es que tenía una nueva habilidad de fuego que decidí ocupar. ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Esto no funcionó como esperaba! ¡Eres un debilucho! ¡Creo que tu poder funcionará en alguien que sí sepa manejarlo! ¡Como yo! ¡Ven aquí! ¡Es hora de correr! ¡Comencé a escapar de este mono gigante! ¡Me escabullí por los árboles para que no me atrapara! ¡Pero este villano estaba escalando los árboles como si fuera un mono! ¡Ay, pero sí es un mono! ¡Esto no es bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes a dónde escapar, lagarto! ¡Tu poder será mío! Estuve escapando de este mono por los árboles, pero tarde o temprano me iba a atrapar, hasta que en un momento llegué a un río de lava. ¡Oh, rayos! ¡No tengo escapatoria! ¡Esta lava podría matarme o tal vez no! ¡¿Qué hago?! ¡Ese mono gigante se acercaba a mí a gran velocidad! ¡Creo que no tengo más opción! ¡Y arriesgándome, me tiré hacia la lava! ¡Ah, la lava me cura! ¡La lava me... me... me cura?! ¡Estoy recuperando mi vida con la lava! ¡Esto es increíble! ¡Ah, tuviste suerte, lagartitonto! ¡Tarde o temprano te atraparemos! En el día número 3, escapando por la lava, finalmente llegué a la superficie donde podría equiparme mejor. ¡Esta aventura será muy difícil! ¡Tengo dos enemigos de hielo y yo soy de lava! ¡Debería hacerme más fuerte para vencerlos! ¡Seguí viendo el video, campeón, si querés verme convertirme en un super lagarto! Por el momento, decidí tomar un poco de madera para equiparme mejor. Luego de esto, crafté unas mejores herramientas. Después busqué una cueva y estuve recolectando piedra para mejorar nuevamente mis herramientas. ¡De repente, en esta cueva aparecieron varios zombies que querían atacarme! ¡Esto es perfecto! ¡Probaré mi nuevo poder en ustedes, zombies! ¡Comencé a luchar con estos zombies que poco a poco comenzaron a quitarme vida! ¡Pero con mi arma de fuego logré derrotarlos a todos! ¡Esto fue muy complicado! ¡Debo crecer para ser más fuerte! A lo lejos, vi una fuente de lava con la cual podría curarme. Así que rápidamente me dirigí hacia allá y me dio un chapuzón para recuperar mi vida. ¡Ay, esto se siente muy bien! ¡La lava es muy cálida! En cuanto salí de la lava, ¡de repente, desde mi cuerpo salió una abeja! ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¡Estuviste en mi cuerpo todo este tiempo! ¡Hola, lagartizaki! Yo soy Lavi y soy tu guía espiritual en esta aventura. ¡Mi guía espiritual! ¿A qué te refieres? Tu padre me envió para guiarte en toda tu aventura. Te ayudaré a volverte más fuerte y así recuperar al reino para los reptiles y para todas las criaturas del mundo. ¡Ah! No lo sé, amigo. Creo que aún no estoy listo para esto. Tengo muchos enemigos que quieren matarme. ¡Jamás podré gobernar los reinos así! ¡Es por eso que estoy aquí! Debes volverte más fuerte. Y para ello, tienes que encontrar cuatro núcleos legendarios. Los cuales se encuentran esparcidos por los reinos. En el reino de hielo, en el reino del desierto, el reino de lava y el reino de la sabana. ¿Qué? Si encuentro esos núcleos, seré igual de fuerte que Karcha o que este mono Goro. Por supuesto que sí, Lagartizaki. Pero debes encontrarlos rápido. Si alguno de esos villanos obtiene uno de esos núcleos, será el fin de todo. Si lo que dices es verdad, entonces lo haré. Encontraré esos núcleos y derrotaré a mi hermano de una vez por todas. Todos los reinos vivirán en paz. Aunque antes creo que debo comer algo. Seguí viendo el video, amiguito, para averiguar si derrotaré a los villanos de esta historia. Aunque antes de salir de la cueva, decidí tomar un poco de hierro. En los días 3 a 7, me encontraba explorando la sabana en busca de comida. Y a lo lejos, vi a varias moscas comiendo un montón de caca. ¡Ay, esas moscas son deliciosas! A los lagartos nos encantan los insectos. Con mi lengua de fuego, me acerqué hacia las moscas y las estuve capturando para comérmelas. Luego de atrapar a todas estas moscas, tenía suficiente comida para recuperar mi estamina. ¡Esto es delicioso! Decidí que en este lugar iba a construir mi casa. Fui a buscar una cueva para recolectar piedra. También estuve juntando madera y luego de esto, crafté unos hornos y cociné toda esta roca. Con piedra refinada, crafté algunos ladrillos para mi hogar. Como soy un lagarto de fuego, pues debo tener cuidado con la madera. En este lugar, comencé a construir un pequeño hogar para atraer aquí a todos los lagartos que encuentre a lo largo de la aventura. Luego de unos retoques, mi casa ya estaba construida. ¡Esto ha quedado fenomenal! De repente, la abejita Lavi volvió a aparecer. No soy una abejita, soy un guía espiritual. Pero te manifiestas en forma de abeja, ¿no? Ah, eso es verdad. Pero lo que venía, ya estás preparado para ir a buscar tu primer núcleo de lava. Debes dirigirte hacia la puesta del sol. ¡Está bien, Lavi! ¡Vamos a por ese primer núcleo! ¡Ya quiero volverme más fuerte! ¡Esa es la actitud, amigo! En este caso, me dirigí hacia el lugar que me indicó Lavi. En los días 8 a 11, siguiendo las ubicaciones de la abejita, finalmente llegué al reino de lava, donde aquí había un castillo enorme. ¡Oh, y esto se ve peligroso! ¿Estás seguro que aquí está el núcleo de lava? ¡Por supuesto que sí! ¡Este es el mejor momento para saquear el núcleo! ¡Saquear! ¿A qué te refieres? Solo diré. Mantén los ojos abiertos. Pueden haber sorpresas. ¡Wow! ¡Genial! ¡Gran ayuda! Decidí adentrarme hacia este castillo. Y aquí, vi que habían unos monos de hielo cuidando la entrada. Así que esto te refieres con sorpresas, ¿eh? ¡Rayos! ¿Hasta cuándo le haremos caso a ese estúpido lagarto de hielo? ¡Quiero derrocarlo! Debemos esperar el momento perfecto. Por ahora haremos lo que diga ese tirano. Luego lo aniquilaremos junto a su ejército de lagartos. ¡Rayos! Estos monos quieren acabar con los lagartos. Pero también con Karcha. Tal vez podría liarme con ellos. No creo que eso sea una buena idea, lagartizaki. Ahora, busca ese núcleo de lava. Tienes razón. No perderé tiempo. Cuando estaba por irme, de repente, mis poderes de fuego se activaron. Y derretí el hielo que tenía en mis pies. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Un lagarto de fuego? ¡No! ¡Agua! ¡Esto no es bueno! Creo que es el hermano de Karcha. ¡Hay que matarlo! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, chicos! Yo también quiero acabar con mi hermano. ¡Él es un villano! No nos importa. Acabaremos con todos los lagartos y reptiles. ¡Y estos monos comenzaron a atacarme! ¡Oigan, ¿qué hacen? ¡Les estoy proponiendo un buen trato! ¡Sólo haremos tratos con el rey gorro! Comencé a luchar contra estos monos que me quitaban mucha vida. Pero con mi habilidad de fuego, rápidamente pude vencer a estos monos debiluchos. ¡Rayos! ¡Estos monos odian a los reptiles! Creo que no podré asociarme con ellos. Por el momento, ingresé al castillo y tuve que subir todas estas escaleras. En cuanto llegué a la cima, aquí me encontré con el primer núcleo de lava. ¡Esto se ve genial! ¡Justo lo que necesitaba para hacerme más fuerte! Fui a tomar el objeto y en cuanto lo hice, mi cuerpo sufrió una transformación. Me convertí en un lagarto más fuerte. Tenía más corazones y también una nueva espada de fuego. ¡Wow! ¡Me veo increíble! ¡Ya quiero saber cómo me veré con los siguientes núcleos! ¡Campeón, si te está gustando el video, suscríbete en 3 segundos! ¡Genial! ¡Gracias por suscribirte! ¡Bien hecho, Lagartizaki! Conseguiste el primer núcleo de lava. ¡Te pareces mucho a tu padre, amigo! ¡Eso suena muy bien! ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? ¡Ahora lo importante es que salgas con vida de aquí! ¡Se acerca un ejército de monos! ¡Debes salir lo más rápido posible, amigo! ¡Eso no suena bien! Decidí salir por la parte trasera en donde había lava. Salté los muros y enfrente mío me encontré con unos monos de hielo. ¡Estúpido lagarto! ¡No escaparás de nosotros! ¡Ese núcleo iba a ser para el Rey Goro! ¡Pues ahora este núcleo me hizo más fuerte! ¡Y probaré mis nuevos poderes en ustedes! ¡Con mi lengua me columpié por estos muros para bajar y luchar contra estos monos! ¡Con mi arma y con mi nueva espada de fuego los estuve enfrentando! ¡Me quitaban mucha vida, pero aún así logré derrotar a todos! ¡Uh! ¡Eso fue increíble! ¡De repente escuché unos gritos y el Rey Goro junto a sus mamíferos venían hacia aquí! ¡No tuve más opción que salir de este reino de lava! En los días 12 a 17, mientras volví a casa, por el bosque, me encontré a unos monos de hielo amenazando a un pingüino de fuego. ¡Eso es un pingüino de fuego! ¡Creí que yo era la única criatura de fuego en este mundo! ¡Maldito pingüino! ¡Dinos ahora la ubicación del núcleo de lava que encontraste! ¡De lo contrario sufrirá las consecuencias! ¡No se los diré! ¡Ustedes solo quieren ese poder para dominar a todos los reinos! ¡Si no lo haces, te lastimaremos para que lo digas! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oigan ustedes! ¡Dejen a este pingüino en paz! ¿Qué? ¿Un lagarto de fuego? ¿Tú también tienes uno de esos núcleos? ¡Así es! ¡Yo soy Lagartizaki de lava! ¡Y no dejaré que dominen los reinos, monos tontos! ¡No permitiremos que los reptiles se hagan más fuertes! ¡Monos, ataquen! ¡Todos estos monos se abalanzaron hacia mí! ¡Así que rápidamente me defendí con mis habilidades de fuego! ¡Derroté a cada uno de estos monos pequeños y luego me enfrenté al orangután! ¡Estos núcleos de lava serán tu perdición! ¡Ataqué a este orangután con mis armas de fuego y logré vencerlo! ¡Oh, maldito! Aunque nos hayas derrotado, el rey Karcha y Goro acabarán contigo. ¡Ya lo verás! ¡Vete de aquí y dile a tus jefes que los derretiré a todos si no dejan los reinos en paz! Y este orangután de hielo se fue. ¡Oh, amigo! ¡Gracias por salvarme! ¡Esos monos estaban por matarme! ¡Pingüino! ¿Por qué te seguían esos monos de hielo? ¡Y por qué eres de fuego! ¡Es lo que más me sorprende! ¡Eso es porque me comí una parte de un núcleo de lava! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¿Y por qué no estás muerto? ¡Eso no lo sé! ¡Todo fue muy extraño! ¡Esos canguros me golpearon muy fuerte! ¡O fueron unas águilas! ¡No recuerdo bien! ¿Canguros? ¿A qué te refieres? ¡Tan bueno! ¡No importa! ¿Sabes dónde se encuentra la ubicación de ese núcleo? Con eso me volveré más fuerte y podré derrotar a los villanos que quieren apoderarse de los reinos. ¡Sí, amigo! ¡Creo que estaba hacia el norte! ¿O era al sur? ¿O al oeste? La verdad no recuerdo muy bien. ¡Jeje! ¡Ahí! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Ya recuperarás la memoria! ¡Ahora sígueme! ¡Iremos a un lugar seguro! ¡Eso suena muy bien! En los días 18 a 21 volvimos a la sabana y le mostré todo mi hogar a este pingüino llamado Gunther. No es mucho, pero es lo que tenemos por ahora, Gunther. ¡Esto está de lujo! Nunca tuve una casa como esta, aunque me vendría bien algo de hielo. ¡Pero si eres de fuego! ¡Oh, eso es verdad! ¡Es la costumbre! ¡No te preocupes! ¡Construiré una habitación para ti, amigo! Por el momento, decidí ir a una cueva y recolectar piedra para expandir nuestro hogar. También junté carbón y un poco de hierro. Crafté un horno y coloqué a cocinar las menas de hierro que había juntado. Con el hierro listo, crafté un par de baldes y junté un poco de lava para nuestro hogar. Después de esto, comencé a construir la habitación para Gunther. Y toda la casa de Gunther ya estaba lista. ¡Wow! ¡Esto está increíble, Lagartizaki! ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¡Las criaturas de lava debemos estar juntos! Y respecto a eso, ¿sabes dónde se ubica el resto del núcleo de lava que te comiste? No lo recuerdo bien, amigo, pero intentaré recuperar mi memoria. ¡Wow! ¡Así que hiciste un nuevo amigo, Lagartizaki! ¡Wow! ¿Esa abejita estaba dentro tuyo? ¡Nunca había visto una abeja de lava! ¡No soy una abeja! ¡Soy un guía espiritual! Y estoy aquí para ayudarles. Debo advertirles sobre unos nuevos enemigos que deberán enfrentar muy pronto. ¡Oh no! ¿Más enemigos? ¡Esto no es bueno! De repente, escuchamos unos gritos a lo lejos. ¡Rayos! ¡Esos monos deben estar atacando a los lagartos! ¡Debo ayudarles! ¡Gunther, quédate aquí! Necesito que recuperes la memoria y tus poderes. Cuando estés listo, ven a ayudarme. ¡Por supuesto, Lagartizaki! Decidí ir al lugar desde donde provenían esos ruidos. Llegué a una aldea de humanos completamente congelada. ¡Rayos! ¡En este lugar hace mucho frío! A lo lejos, pude observar a unos blazes de hielo hablando con unos aldeanos. ¡Aldeanos! ¡Se concluyeron las 48 horas! ¡Ahora sufrirán las consecuencias por parte del Rey Karcha! ¡Oh, señor! ¡Necesitamos más tiempo! ¡Consiguiremos todas las carnes y pescados que solicita el Rey Karcha! ¡Se lo prometemos! ¡Tendrán 24 horas más! ¡Si no consiguen lo pedido, todos terminarán congelados como tú! ¡Y ese blaze congeló al aldeano! ¡Oh no! ¡Todo esto es culpa de mi hermano Karcha! ¡Debo detenerlo! Vi que los blazes de hielo se fueron de la aldea. Rápidamente fui a ayudar al aldeano. ¡No te preocupes humano! ¡Te sacaré de aquí! Utilizando mi arma de fuego, descongelé el hielo y liberé al aldeano. ¡Señor lagarto! ¡Muchas gracias por liberarme! ¡Le daría algo de alimento! ¡Pero esos villanos quieren robar todo nuestro trabajo! ¡Son peores que políticos! No sé qué significan políticos, pero ten por seguro que detendré a esos villanos. ¡Eso sería un alivio para nosotros! Por ahora, le di un encendedor a estos aldeanos para que descongelaran su aldea. Y luego de esto, decidí seguir a esos blazes. ¡No te preocupes Jimmy! ¡Te liberaré! ¡Muchas gracias Pablo! ¡Ah! ¡Pero me quemo! ¡Prefiero estar congelado! En los días 22 a 26, siguiendo a estos blazes, llegué a lo que parecía ser su fortaleza de hielo. A lo lejos, pude observar que estaban hablando entre ellos. ¿Qué es lo que están planeando? ¿Así que están de acuerdo con lo que dice el rey Karcha? No lo sé. Siento que es muy duro con los demás animales. Tal vez podríamos ser más gentiles con los demás. Ustedes no cambiarán las formas de hacer las cosas. Realizarán al pie de la aleta las órdenes del rey Karcha y de Goro. De lo contrario, todos morirán. ¿Entendido? Por supuesto señor. Disculpe mi atrevimiento. Y quiero que encuentren a todos los reptiles para Goro. Está planeando algo muy especial para ellos. Y ese mono extraño se fue. ¡Rayos! Esto es súper injusto. Esos blazes están siendo obligados a trabajar para Karcha y Goro. Tal vez pueda hacer un trato con ellos, pero debo ser cuidadoso. Cuando estaba por irme, mis poderes se activaron y quemé todo. ¡Oh oh! ¡Esto no es bueno! ¿Qué? ¡Es el lagarto de lava que busca Karcha! ¡Lo atrapemos! ¡Esperen, esperen Blaze! ¡Puedo ayudarlos en contra de Karcha y su ejército de monos! ¡Podemos hacer un buen equipo! ¡Te mataremos y nos liberaremos del rey Karcha! ¡Ataquen! Los Blaze no me escucharon y comenzaron a atacarme. Así que no tuve más opción que defenderme de ellos. Tenían habilidades extrañas que me hacían mucho daño. Pero con mi arma de fuego pude repelerlos. ¡Aún así estaba a punto de morir! ¡Rayos! ¡No puede ser! ¡De repente apareció Gunther, el pingüino de fuego! ¡Tontos! ¡No dejaré que maten a mi amigo! Comenzó a usar sus habilidades en contra de los Blaze. Con su poder de fuego me ayudó a vencer a todos. ¡Wow! ¡Eso fue increíble Gunther! ¡Gracias por salvarme! ¿Y ya recuperaste tu memoria? Así es, recuperé mi memoria. Y ya sé cómo usar estos poderes. Bueno, en su mayoría. Entonces recuerda la ubicación de este núcleo que te comiste. Mmm, creo que sí. Podría guiarte hacia ese lugar, Lagartizaki. ¡Sígueme! ¡Súper! ¡Vamos hacia el segundo núcleo de lava! En los días 27 a 31 decidimos ir a una cueva para equiparnos mejor. Recolecté bastante hierro. Coloqué a cocinar estas menas y en cuanto el hierro ya estaba listo, decidí craftearme una armadura para estar mejor equipado. Cuando me coloqué esta armadura, inmediatamente crecí. Ahora tenía más corazones y era más fuerte. ¡Genial! ¡Ahora tengo mejor protección! ¡Esto es muy bueno! Cada vez te vuelves más fuerte, Lagartizaki. Ahora debo advertirte esto. En el siguiente núcleo te encontrarás con lava indeseada. ¿A qué te refieres con eso? ¡La lava es mi amiga! Solo mantente alerta, Lagartizaki. Puede ponerse muy peligroso. Vale, tendré cuidado. Gracias, Labby. Al salir de la cueva, pude observar a mi amigo Gunther en una montaña reflexionando. Oye, Gunther, ¿te encuentras bien? Mmm, sí, sí, amigo. Estoy bien. No te preocupes. Noté que claramente estaba mintiendo. Sabes que puedes contarme lo que sea. No creo que exista ningún otro animal de lava. Vale, está bien. Estoy triste porque ningún pingüino de mi manada me acepta en su grupo. Ahora me ven como un demonio de fuego y no tengo familia. No, no digas eso, Gunther. Ahora tú eres mi familia y también de la abejita. Así es, Gunther. Ambos te queremos. No estás solo, amigo. Las criaturas de lava como nosotros debemos estar juntos. Además, si consigo todos los núcleos, podría tener todo mi poder y derrotaremos a esos villanos. Vamos. Serás un héroe para los pingüinos si te aceptarán con ellos. Wow, eso suena muy bien. Pues vamos, te guiaré a ese lugar. ¡Excelente! Siguiendo a Gunther, nos dirigimos hacia el segundo núcleo. En los días 32 a 35, siguiendo a Gunther, llegamos a un volcán gigante con mucha lava. ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! Aquí es donde toqué ese núcleo. ¿O me lo comí? No recuerdo bien. Aunque lo que sí recuerdo es que había lava indeseada y malvada. Lavi también dijo eso, pero no sé a qué se refieren. No importa. Iré y conseguiré ese núcleo. ¡Deseame suerte! Suerte, amigo. Aquí te esperaré. Y cuidado con los canguros. ¿O eran águilas? No lo recuerdo. Comencé a subir esta montaña de lava hasta que llegué a la cima. En este lugar, vi que se encontraba el segundo núcleo de lava. ¡Esto es perfecto! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Ya quiero saber cómo es mi siguiente transformación! Decidí ir a tomar el núcleo. ¡Pero de repente, unos canguros de lava aparecieron enfrente mío! ¿Pero qué? Vaya, vaya. Parece que tenemos un pequeño y escamoso problema. ¡Ustedes son canguros de fuego! ¿Qué hacen aquí? Este núcleo será de los canguros. Nuestro valle volverá a ser el de antes y nos liberaremos de Goro y Karcha. ¡Karcha, Karcha, Karcha, Karcha! ¡Oigan! Yo también estoy en contra de ellos. ¡Puedo ayudarles! Tenemos órdenes para capturarte. ¡Canguros, ataquen! Estos canguros tampoco me escucharon y comenzaron a atacarme. Y sus patadas me hacían mucho daño. Pero con mis armas de fuego traté de defenderme. Aunque ellos también eran de fuego. Mis habilidades no servían para nada. Y su líder canguro tomó el segundo núcleo. ¡Oye! ¡Ese núcleo es mío! ¡Caerás, reptil! Y este canguro usó el poder de hielo contra mí. ¿Pero qué? ¡Si eres de lava! ¡Esto no puede ser! El canguro siguió usando su poder de hielo y me congeló. Caí derrotado y me desmayé. En los días 36 a 41 desperté en una cárcel. ¡Ah! ¡Rayos! ¿En dónde estoy? La vi apareció enfrente mío. Vaya, vaya. Te lo advertí, Lagartizaki. Te encontrarías con monstruos de lava indeseados. Sí, pero no me dijiste específicamente que eran unos canguros de lava. Sus patadas sí que dolían. Sí, bueno, no sabía específicamente lo que había. Solo sabía que habían monstruos. Ahora, ¿cómo saldremos de aquí? Solamente hay hielo encima nuestro. Y estoy muy cansado para usar mis poderes. No te preocupes. ¡Tengo una idea! La vi comenzó a girar en círculos y usó sus habilidades para derretir el hielo que estaba encima de nosotros. Ahora sube, Lagartizaki. Está bien. ¡Touch, touch! ¡El agua me hace daño! Subiendo con mucho dolor, llegué a la cima. Me di cuenta que estaba en una aldea de canguros. ¡Rayos! ¡Ahora debo encontrar ese núcleo! Aunque a lo lejos vi que ese canguro de lava y el mono goro estaban hablando. Señor, ya tenemos el núcleo y también a ese lagarto de fuego. Espero que con esto nuestro pueblo sea liberado y mantenga el clima cálido. ¡Oh, por supuesto! Solo guíame a ese lagarto. El rey Karcha estará muy feliz de verlo. ¡Uf! ¡Menos mal que escapé de ahí! Vi como ese canguro junto a goro se dirigían hacia mi cárcel. ¡No, no, no! Estaba aquí. ¡No puede ser! Escucha, escúchame, goro. Lo encontraremos, se lo prometo. Aún tenemos el núcleo. Le diré a mi hijo que lo traiga. ¡Tonto! ¡Lo importante era el lagarto de lava! ¡Ahora pagarán las consecuencias! ¡Solo haces perder mi tiempo! ¡Espere! ¡Espere! ¡Aaah! Y el mono goro mató al canguro. ¡Blaze! ¡Ven aquí! ¡Señor! ¡Estoy aquí! ¡Congela todo el lugar! ¡Estos mamíferos no nos sirven de nada! Y este Blaze comenzó a congelar toda la aldea. Y el lugar quedó completamente lleno de hielo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Esto no quería que sucediera! ¡Debo encontrar ese núcleo ahora! ¡Puede congelarse! Decidí investigar la aldea para encontrar el segundo núcleo. Pero la baja temperatura me estaba empezando a afectar. ¡Rayos! ¿Dónde está ese núcleo? Seguí buscando, pero no lo encontré. Estaba por rendirme hasta que en un momento escuché unos ruidos cerca de aquí. Y vi a un canguro pequeño llorando. Oye, oye, amiguito. ¿Qué es lo que sucede? ¿Te encuentras bien? ¡Oye! ¡Aléjate de mí! ¡No dejaré que me mates! ¡Tú estás sirviendo para el rey Karcha y para Goro! ¡No, no, no! ¡Por supuesto que no! ¡Yo estoy en contra de ellos! ¡No todos los lagartos somos iguales a él! ¡Oh, eso veo! ¡Toda mi familia se ha ido! ¡No tengo a nadie! ¡No tengo a dónde ir! ¡No sé qué hacer, señor! Bueno, si quieres, puedes venir conmigo. Tengo un lugar seguro para evitar a esos villanos. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? ¡Muchas gracias, señor! ¡Mi nombre es Kangi! En los días 42 a 47, volvimos a casa y aquí estaba Gonder esperándonos. ¡Hey, amigos! ¡Miren lo que hice! Un pequeño lago de agua para pescar bacalaos. Ah, eso se ve muy práctico, pero recuerda que somos de fuego. El agua nos hace daño. Sí, eso lo sé, pero quiero alimentarme de peces. Son muy ricos. Eso es lo que dicen los pingüinos. Por el momento, decidí construir una habitación para Kangi. Obviamente la iba a hacer de piedra, ya que él también era de fuego y podría quemarse su casa. ¡Y listo! ¡Con esto estarás a salvo, Kangi! ¡Gracias, lagartizaki! ¿Sabes? Mis padres me dieron un objeto especial para mantener a salvo de Goro, pero creo que en tus manos va a estar más seguro. ¡Toma! Kangi soltó el segundo núcleo de lava. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Siempre lo tuviste en tus manos! ¡Muchas gracias, amiguito! En cuanto lo tomé, inmediatamente me transformé en un lagarto más fuerte. Tenía más corazones y también una nueva habilidad llamada mordida de lagarto. ¡Esto es genial! ¡Me veo increíble! ¡Amiguito, deja tu like en tres segundos si quieres verme crecer con los núcleos de lava! ¡Wow! ¡Gracias por dejar tu like, amiguito! Y también muchas gracias a ti, Kangi. ¿Sabes? Mi padre me habló sobre la ubicación de otro núcleo. Su misión era conseguirnos para Goro. Tal vez en tus manos puedas usarnos para el bien. El siguiente núcleo se encuentra en el reino Cripsom. ¡Wow! ¡Gracias, Kangi! ¡Eres de gran ayuda! ¡Iré a por ese núcleo! ¡Ya quiero saber cuál es mi siguiente transformación! En los días 48 a 51, me dirigí a ese lugar que me dijo Kangi. Me encontré con un muro gigante y también con un guardia que me impidió la entrada. ¡Alto! Aquí nadie puede pasar por la entrada. ¿Qué? ¡Vamos, amigo! Debe haber alguna manera para que me dejes pasar. ¡Necesito conseguir algo muy importante! ¡Mmm! ¿Sabes? Tengo mucha hambre y unas vallas jugosas suenan muy bien en este momento. Si me consigues unas, quién sabe. Tal vez me tome un pequeño descanso y deje la entrada sin vigilancia. ¡No digas más! ¡Entiendo lo que tratas de decir! ¡Consiguiré esas vallas! ¡Ahora vuelvo! Salí de este lugar y fui en busca de las vallas dulces. Llegué a un bosque y estuve rompiendo un par de hojas para conseguir las vallas que quería ese guardia. ¡Rayos! ¡No hay vallas! ¿En dónde están? Seguí buscando hasta que encontré un árbol con potenciales vallas dulces. ¡Excelente! ¡Esto me servirá! ¡Deberé subir a la cima! Recolecté un par de bloques y subí para tomar las vallas de la copa del árbol. Pero mientras estaba subiendo, el árbol se prendió fuego a causa de mi lava. ¡Oh no! ¡Esto fue una mala idea! ¡Oye tú! ¡Esta era mi casa! ¿Qué has hecho? ¡Oh, lo siento, amiguito! ¡Solo quería unas vallas! ¡Oh, vaya! ¡Pues puedo ayudarte con eso! ¡De todas maneras me mudaría! ¡Si me consigues un lugar más cálido, te daré vallas dulces! ¡Eso suena como un trato! ¡Te conseguiré un nuevo hogar! En este caso, lo primero que hice fue craftearme un hache de hierro para luego juntar troncos de árboles. Luego, decidí buscar un lugar cálido. Llegué a este bioma y comencé a construir un refugio para el koala. Después, usé mi fuego para encender una fogata y todo este lugar ya estaba listo. ¡Wow! ¡Este lugar quedó increíble lagarto de lava! ¡Toma! ¡Te ganaste estas vallas! Y el koala me dio las vallas dulces que necesitaba. ¡Muchas gracias, amigo! ¡Espero que disfrutes tu nuevo hogar! Luego de esto, decidí volver con el guardia. En cuanto ya estaba aquí, le expliqué toda la situación y le di las vallas que quería. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Ahora me las comeré! ¡Mmm! ¡No estoy viendo nada! ¡Estoy distraído! ¡Ah! ¡No entiendo qué estás haciendo! ¡Ay! ¡Solo pasa ya, lagarto! ¡Oh! ¡Claro! ¡Ahí voy, tercer núcleo! En los días 52 a 55, en cuanto entré a este lugar, todo se tornó de un color rojo sangre. ¡Ay! ¡Esto ya me está dando miedo! ¡Decidí avanzar en busca de ese último núcleo! Pero cada vez que me adentraba a este lugar, mi visión se acortaba. ¡Rayos! ¡No veo nada! ¡Ahora qué haré! ¡Creo que yo puedo ayudar en eso! ¡Vaya! ¡Siempre tienes una solución, Lavi! ¡Pues estoy aquí para ayudar! ¡Mira esto! ¡Si tan solo pudiera verte! Lavi comenzó a girar en círculos y toda la neblina del lugar comenzó a despejarse. ¡Esto reveló un castillo enorme cerca de aquí! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Lavi! ¡Siempre me salvas de los aprietos! ¡Para eso estoy aquí, lagartizaki! ¡Me dirigí hacia este castillo enorme! En cuanto ingresé a este lugar, vi que se encontraba un libro extraño. ¡Este lugar está vacío! ¡Esto se ve muy sospechoso! ¡Pero tomaré ese libro ahora! Decidí acercarme y tomarlo. Este libro indicaba la ubicación del tercer núcleo de lava. ¡Vaya! ¡Esto es interesante! ¡Esos canguros deben haber planeado todo esto! ¡Seguro buscaban los núcleos para Goro! ¡Bien hecho, lagartizaki! ¡Conseguiste la ubicación hacia el tercer núcleo! ¡Debo advertirte que en ese lugar te encontrarás nuevas amenazas! ¡Debes estar atento en todo momento! ¡Está bien, Lavi! ¡Tendré cuidado! ¡Gracias! Por el momento, decidí salir de este castillo extraño. En los días 56 a 59, decidí regresar a casa y aquí me encontré con varios aldeanos. ¡Oigan! ¿Qué hacen aquí, aldeanos? ¿Por qué no están en su aldea? ¡Oh! ¡El señor Karcha nos atacó de nuevo y dejó toda nuestra aldea destruida! ¡No tenemos a dónde ir! ¡Oh, vaya! ¡Estos aldeanos necesitan de mi ayuda! ¡Está bien, se pueden quedar aquí! ¡Les construiré un hogar para todos ustedes! ¡Súper! ¡Muchas gracias! En esta ocasión, tuve que ir a buscar madera y también bastante piedra para construirle un hogar a los aldeanos. Decidí construir varias casas para que vivieran estas personas aquí. ¡Wow! ¡Muchas gracias por todo, lagartizaki! ¡Trabajaremos para que nunca les falte el alimento! ¡Wow! ¡Eso suena muy bien! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Déjenme en paz! A lo lejos, escuché unos gritos y vi a unos pingüinos molestando a Gunter. ¡Ja, ja! ¡Miren a este perdedor! ¡Es un pingüino de lava! ¡Oiga! ¡No digan eso! ¡Sólo quiero ser su amigo y vivir con ustedes! ¡Vi como esos pingüinos le estaban pegando a Gunter! ¡Jamás te aceptaremos con nosotros! ¡Eres feo y diferente! ¡Vamos, chicos! ¡Sólo quiero jugar con ustedes! ¡¿Por qué son malos conmigo? ¡Tú nunca estarás con nosotros! ¡Eres un pingüino diferente! ¡Jamás tendrás amigos! ¡Oigan, basta! ¡Dejen a Gunter en paz! ¡Lárguense de aquí! ¡Ah, un lagarto! ¡Vámonos, muchachos! Y esos bravucones se fueron. Oye, Gunter, ¿te encuentras bien? Eso creo, viejo. Esos pingüinos me trataron muy mal. Lo sé, pero no los escuches. Sé que tú eres muy bueno. Sí, muchas gracias, lagartizaki. Gunter se fue muy triste a su habitación, pero sabía que su raza lo iba a aceptar cuando salve a los reinos. Solo debemos derrotar a Karcha y a Goro. Por el momento, decidí seguir este libro para encontrar el siguiente núcleo. En los días 60 a 63, me dirigí hacia la siguiente ubicación del núcleo de lava. En mi camino, todo se volvió helado y comenzó a nevar. ¡Rayos! ¿Qué está pasando? A lo lejos, pude observar a lagartos encerrados en hielo. Y habían unos monos hablando con mis compañeros. ¡Ah! ¡No dejaremos que ustedes dominen los reinos! Karcha los hará pagar. ¡Ustedes ahora servirán para Goro! Nosotros solo serviremos para el rey lagarto, monos estúpidos. Si siguen con esto, el rey Karcha los matará. ¡No, si los matamos primero! Y el orangután hizo un ataque que mató a estos lagartos. ¡No, maldito mono! ¿Qué has hecho? ¡Pagarás por lo que le hiciste a los lagartos! ¡Guau, ese lagarto de fuego vino a rescatarnos! ¡Vaya, vaya! ¡Nos volvemos a encontrar lagarto de fuego! ¿Por qué Karcha está matando a los lagartos? ¿Qué? ¡Karcha no está haciendo nada de esto! El rey Goro y los monos dominarán los reinos. Los lagartos ya no se prometerán en nuestro plan. ¡Ah! ¡Lo suponía! ¡Pues no dejaré que maten a mis compañeros! ¡Comencé a luchar contra estos monos! Siendo más fuerte y con mis nuevas mordidas de lagarto, pude vencer a todos los monos y a este orangután gigante. ¡Maldito lagarto! ¿En serio crees que saldrás ileso de esto? ¡Goro te matará a ti y a todos los reptiles! ¡Veremos qué dice tu rey Karcha cuando se entere que están matando lagartos! ¡Él no se enterará de esto! ¡Mataremos a tu hermano y los monos dominarán todo! ¡Adiós, estúpido! ¡Y ese orangután de hielo escapó de aquí! ¡Será mejor que no vuelvas, mono! ¡Si los veo de nuevo, no les perdonaré la vida! Rápidamente fui a las cárceles de hielo y con mi fuego liberé a mis compañeros lagartos. ¡Wow! ¡Eso fue increíble, guerrero! ¡Tú eres digno de ser nuestro rey! ¡Aún debemos derrotar a los monos, compañero! ¡Y necesitaré su ayuda! ¡Por supuesto! ¡Los ayudaremos! Por el momento, liberé a los demás lagartos que estaban en las cárceles de hielo. Luego decidí hablarle a todos mis compañeros lagartos. ¡No se preocupen, muchachos! Planeo enfrentar a los monos y a Karcha para detener esta guerra. Pero necesitaremos nuevos aliados. Con nosotros no será suficiente. Y creo que los Blaze serían una buena opción. ¿Qué? ¿Los Blaze? ¿Estás loco? Creo que no estás cuerdo para ser nuestro rey. Ustedes confíen en mí. La diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Y nosotros alcanzaremos el éxito en esta guerra. Sí, sin dudas, está loco. Ahora, vuelvan a casa, muchachos. Reclutaré a más compañeros. Todos los lagartos se fueron de aquí y yo fui en busca del siguiente núcleo. En los días 64 a 67, llegué a un castillo de hielo enorme. ¡Wow! ¡Esto está increíble! ¡Ya quiero encontrar el tercer núcleo! ¡Debo alcanzar mi forma más fuerte! ¡Seguí viendo el video campeón para averiguar si derroto a Karcha! Y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios lava poderosa. Y te dejaré mi like. Decidí entrar a este reino de hielo. Y aquí me encontré con muchas estatuas de guardias. ¡Esto está muy extraño! Aunque a lo lejos vi un ataúd donde seguramente se encontraba mi tercer núcleo. ¡Excelente! ¡Esto es lo que necesitaba! ¡Espero que aquí se encuentre el siguiente núcleo! Cuando me estaba acercando al ataúd, ¡de repente apareció un monstruo gigante detrás mío! ¡Oh no! ¡Es el guardia de este lugar! ¡Deberé luchar contra él! Comencé a usar mis habilidades en contra de este monstruo. Poco a poco comencé a tener la ventaja en el combate. ¡Pero en un momento el monstruo habló! ¡Espera, espera! ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas? ¿Qué? ¿Puedes hablar? ¡Pero si tú eres el guardián de este lugar! Mmm, sí, pero también tengo sentimientos. No soy una máquina asesina, ¿sabes? ¡Oh vaya! Pues lo siento por atacarte. ¿Sabes si en este lugar se encuentra el núcleo de lava? ¿Te refieres a un objeto súper caliente? Pues lo tenía, pero lo intercambié por estas lindas estatuas. ¿Qué? ¿Lo intercambiaste? ¿Y quién lo tiene ahora? Se lo intercambié a una serpiente de dos cabezas, si no recuerdo mal. Esta se fue hacia el norte. ¡Uf! ¡Eso suena muy bien! ¡Gracias por la información, monstruo! ¡Me llamo Frost! Decidí salir de este castillo helado e ir a la dirección que me dijo Frost. En el camino, escuché unos gritos y a lo lejos pude observar una aldea congelada. ¡Y estaba siendo atacada por el rey Karcha y sus secuaces! ¡Oh no! ¡Mi hermano sigue atacando aldeas! ¡Debo detenerlo de una vez por todas! ¡Humanos! ¡El tiempo límite para la entrega de comida se ha acabado! ¡Ahora me los comeré a todos ustedes! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Necesitamos más tiempo, rey! ¡Servirán de ejemplo de lo que sucede cuando no cumplen con los tiempos de Karcha! ¡Y mi hermano Karcha mató a los aldeanos! ¡Oh no! ¡Debo detenerlo! ¡Oye, Karcha! ¡Ya debes parar esto! ¡No puedes matar a quien tú quieras! ¡Así no reinaba nuestro padre! ¡Vaya, vaya, lagartizaki! ¡Debes saber que nuestro padre era un cobarde! ¡No sabía cómo gobernar los reinos! ¡Yo estoy imponiendo el poder de los lagartos y del hielo en todos los reinos! ¡De hielo? ¿Como estos monos de hielo? ¡Estos mamíferos se están matando lagartos! ¡Ni siquiera sabes que piensan en traicionarte! ¡Tratas de decir que mi ejército es ineficiente! ¡Insolente! ¡No dejaré que le hables así a tu rey! ¡Mi hermano Karcha comenzó a atacarme con su hielo! ¡Decidí defenderme con mis nuevas armas de fuego! ¡Aunque él era muy fuerte! ¡Poco a poco, con todo su hielo, me hacía mucho daño! ¡Rayos! ¡Mis habilidades aún no le hacen nada! ¡Sigue siendo muy fuerte! ¡Ahora sí será tu fin, lagartosaki! ¡Ya nadie detendrá mi conquista sobre los reinos! ¡Karcha comenzó a utilizar su hielo en mí! ¡Que estaba a punto de morir! ¡Rayos! ¡Esto no puede ser posible! De repente, con la poca energía que me quedaba, pude observar que alguien vino a luchar contra él ¿Y tú quién eres? ¿Tienes fuego? ¿Qué es lo que sucede? ¡Rayos! En el día 68, desperté en un lugar extraño En esta ocasión, estaba en el templo sagrado del Rey del Sol ¡Señor Lagartizaki! ¡Qué bueno que esté con vida! ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Y quién es usted? Yo soy el Rey del Sol, me llamo Barako Y mis súbditos te salvaron de Karcha Sigues con vida porque el destino así lo quiere Tu hermano sigue congelando todos los reinos Y eres el único capaz de detenerlo ¡Eso estoy tratando de hacer! Pero sus secuaces monos y goros siempre están un paso adelante de mí ¡Son muy fuertes! Por eso debes encontrar los siguientes núcleos Uno se encuentra en la montaña rocosa Pero antes debes encontrar el núcleo intestinal de lava Escuché que una serpiente de dos cabezas tiene uno de los núcleos Pero no sé dónde se encuentra Tiene esta máscara, esto te guiará al siguiente núcleo ¿Y esto de qué me servirá? Solo colócate la máscara y verás Rápidamente me coloqué la máscara En cuanto me la coloqué Detrás mío se marcó un camino hacia el siguiente núcleo con energía solar ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias Rey Barako! En cuanto te vuelvas más fuerte con ese núcleo Vuelve aquí y te daré la ubicación hacia el último núcleo de lava ¡Eso haré! En los días 69 a 72 Siguiendo el camino del sol Llegué a un castillo gigantesco Tuve que subir todas estas escaleras para llegar a la cima ¡Rayos escaleras! Llegué a la cima pero tenía dudas para continuar Ok y esto se ve peligroso Pero estoy preparado Debo conseguir ese núcleo Seguí viendo el video campeón para averiguar si conseguiré todos los núcleos de lava Decidí ingresar al castillo y en este lugar vi que habían muchas escamas extrañas Aunque enfrente mío se encontraba el tercer núcleo ¡Perfecto! ¡Al fin creceré! De repente enfrente mío apareció una serpiente de dos cabezas ¡Inútil! ¡Este núcleo es nuestro! ¡Oigan! ¡Ya había escuchado de ustedes! ¡No sabía que era una serpiente de dos cabezas! ¡Pero no importa! ¡Escuchen! ¡Necesito ese núcleo! ¡Debo detener la guerra contra... ¡Silencio! ¡No nos importa! ¡Vete de aquí ahora! Y esta serpiente comenzó a tirarme veneno ¡Oigan! ¡Escúchenme! ¡Necesito ese núcleo! Esta serpiente ignoró mis palabras y siguió tirándome veneno No tuve más opción que defenderme con mis habilidades Aunque rápidamente comencé a perder mucha vida hasta quedarme a un corazón ¡Oigan! 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 ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Puedo hacer un intercambio con ustedes! ¿Qué? ¿Dijo intercambio? ¿Qué clase de intercambio? Vaya, sí que les gustan los intercambios ¡Escuchen! Si ustedes me dan ese núcleo que tienen ahí Conseguiré lo que ustedes quieran ¡Se los prometo! ¡Pues nos vendría bien el veneno de dragón del reino infernal! ¡Ese lugar es muy caliente para nosotros! ¡Y tú eres una criatura de lava! ¡Oh! ¡Eso suena muy bien! ¡Lo conseguiré! ¡Tenemos un trato! Esta serpiente me dio un mapa en donde se ubicaba un dragón con el veneno que querían Rápidamente me dirigí hacia ese lugar En los días 73 a 77 Siguiendo el mapa llegué al lugar del dragón ¡Wow! ¡Este lugar se ve muy extraño y aterrador! ¡Oye, Lagatizaki! ¿Estás seguro de esto? Este lugar no está en el cronograma que me dejó tu padre No estoy seguro de esto, amigo No lo sé, amiguito Pero si no consigo lo que quiere esa serpiente No podré obtener mi tercer núcleo No tengo más opción ¡Hay que ver el lado bueno! Tal vez aprendamos algo nuevo que tu padre nunca descubrió Hay que probar nuevas experiencias, ¿no? Si me quedo con lo de mi padre No podré ser más fuerte ¡Es hora de forjar mi propio destino! En cuanto ingresé al castillo En este lugar no me encontré nada Todo estaba completamente vacío ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿En dónde está el veneno de dragón? De repente escuché un aleteo Y encima mío había un super dragón gigante Que ingresó al lugar ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Este lugar es solo de dragones ¡Oh! ¡Hola señor! Solamente necesito veneno de dragón ¿Usted podría darme algo así? ¿Qué? ¿Veneno de dragón? Pues sabes, sí puedo dártelo Pero lo haré si demuestras que eres digno de obtenerlo ¡Te enfrentarás a mí! ¿Qué? Este dragón comenzó a atacarme con bolas de fuego Que me hacían mucho daño Así que no tuve más opción que enfrentarlo Decidí ocupar todas mis habilidades Para poder derrotar a este dragón Aunque era muy fuerte ¡Me hacía mucho daño! ¡Rayos! ¿Cómo lo venceré? ¡Tiene una debilidad la de tu saci! ¡Golpéalo en su pecho! Decidí hacerle caso al avi Y con unas mordidas de lagarto Golpé repetidas veces al dragón en el pecho Hasta que logré vencerlo ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta! Me derrotaste Hiciste un gran trabajo Nunca me había enfrentado a alguien tan fuerte Bueno, hace siglos que no me enfrentaba a nadie Estoy algo oxidado Sí, viejo Veo que te falta mucho entrenamiento Estás muy débil para enfrentarte a lagartos como yo Aunque casi me mata ¡Solo tengo tres corazones! Sí, tienes razón Debo volver a entrenar Mis años de combate fue hace mucho tiempo Aunque te ganaste limpiamente este veneno de dragón Toma El dragón me dio el veneno que necesitaba ¡Wow! ¡Muchas gracias dragón! ¡Justo lo que necesitaba! No hay de qué Si tienes tiempo me gustaría que me entrenaras Eres muy fuerte para tu pequeño tamaño Ahm... Sí, por supuesto Cuando esté libre te enseñaré mis trucos ¡Eso suena genial! Rápidamente salí de este lugar para volver con la serpiente de dos cabezas En los días 78 a 80 llegué nuevamente al lugar de la serpiente Amigos, pude derrotar a ese dragón Conseguí el veneno que necesitaban ¡Tomen! Le di el veneno de dragón a la serpiente ¡Wow! ¡Bien hecho lagartizaki! Teníamos un trato Ahora puedes tomar el núcleo de lava Quiero ver cuál es tu siguiente transformación Muchas gracias serpientes Ahora sí voy a crecer En cuanto tomé el tercer núcleo me transformé en un lagarto más fuerte Tenía más corazones y también una nueva garra de veneno ¡Esto es genial! ¡Me veo increíble y súper fuerte! Ahora, serpientes, ¿les gustaría ayudarme en esta guerra? Su fuerza y veneno nos vendría muy bien en contra de los villanos ¡Eso no nos importa! A nosotros no nos importan esas guerras banales ¡Ahora vete de mi castillo! ¡Tu mera presencia me molesta! Dame, está bien, ahora me voy ¡Adiós serpientes! Decidí salir de este lugar y volver con Baraco, el rey del sol ¡Pero cuando llegué al lugar, todo estaba lleno de hielo! ¡Oh no! ¿Qué ha sucedido aquí? Rápidamente subí esta pirámide Y en la cima me encontré con Baraco a punto de congelarse ¡Baraco, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué todo está lleno de hielo? ¡Oh Lagartizaki! Los secuaces de Goro nos atacaron y congelaron todo Las criaturas de hielo se llevaron la ubicación de tu último núcleo ¿Qué? ¡No puede ser! Debes encontrarlos, no puedes dejar que se hagan más fuertes A lo lejos, escuché a unos Blaze Y pude observar que estas criaturas de hielo se estaban alejando de este lugar ¡Es mi hora de seguirlos! ¡Estos Blaze deben tener la ubicación del último núcleo! En los días 81 a 84, siguiendo a estos Blaze, llegamos a una montaña extraña Con una estructura por dentro ¡No me gusta lo que está por venir! Decidí seguir a los Blaze Y en cuanto entramos al lugar, pude observar que aquí estaba el último núcleo que necesitaba ¡Rayos! ¡Esos Blaze tomarán el último núcleo! ¡Debo detenerlos! ¡Me abalancé hacia los Blaze de hielo para evitar que tomen el núcleo de lava! ¡Oigan ustedes! ¡Ese núcleo será mío! ¡Oh vaya! ¡Es lagartizaki de fuego! ¡No te preocupes viejo! ¡Este núcleo lo íbamos a tomar para dártelo! ¿Qué? ¿A qué se refieren? ¡Ustedes atacaron al Rey del Sol! ¿Qué? ¡Nosotros no hicimos eso! ¡Fueron los monos! ¡Nosotros les robamos el mapa que habían robado! ¡Sigoro obtiene este núcleo será muy fuerte! Sabemos que tú eres bueno y necesitamos tu fuerza para acabar con Karcha y Goro Sabía que alguno de los Blaze se rebelaría contra ellos Les agradezco por cuidar este núcleo Los Blaze se hicieron hacia un lado y yo fui a tomar el último núcleo de lava En cuanto lo tomé, obtuve mi última transformación ¡Ahora era un lagarto de lava super fuerte! ¡Esto es increíble! ¡Ahora tengo más corazones y una nueva habilidad! ¡Gracias por la ayuda Blaze! ¡Ahora vengaremos a sus amigos y a los animales que murieron a manos de Goro y de mi hermano Karcha! ¡Eso suena muy bien, viejo! Estábamos por salir de aquí ¡Pero de repente apareció el Gorilla Goro y mató a los Blaze! ¿Qué? ¡No! ¡Amigos! ¡Malditos traidores! ¡Ese núcleo debió haber sido mío! ¡Aún así ya tengo la suficiente fuerza para enfrentarte, Lagartizaki! ¡En cuanto te mate iré a por tu hermano! ¡Todos los reinos serán míos! ¡Rayos! ¡Este gorila es más grande que antes! ¡¿Qué has hecho, Goro?! ¡Lagartizaki! ¡Debes irte de aquí! ¡Reúne a mis amigos y a los lagartos para acabar con Goro y sus secuaces! ¡Yo lo distraeré! ¡¿Qué?! ¡No, Blaze! ¡Maldito traidor! ¡Ahora morirá! ¡Lo siento, Blaze! Aproveché la distracción que hizo este Blaze y escapé del lugar. Ahora debía buscar ayuda para enfrentar al ejército de Goro. Y tenía en mente a alguien peligroso. En los días 85 a 88, llegué al castillo de mi padre en busca de mi hermano Karcha. Iba a necesitar ayuda de su ejército para acabar con Goro. ¡Lagartizaki! ¿Qué haces en mi reino? Veo que quieres enfrentarme para tener poder sobre los reinos. Estuve esperando este momento, hermanito. ¡No vengo por eso, Karcha! ¡Goro está matando a todos los lagartos y reptiles! ¡Debemos detenerlo! ¡Tenemos que dejar nuestros problemas de lado! ¡Ahora hay un enemigo en común que tenemos que enfrentar! ¡Tú solo quieres tomar mi trono! ¡No permitiré que eso suceda! Karcha comenzó a atacarme con sus poderes de hielo. ¡No escuchó ninguna de mis palabras! Decidí enfrentarlo y usar todos mis poderes para derrotarlo. Y hacerlo entender de una buena vez que nuestro enemigo por ahora era Goro. Ambos éramos muy fuertes. Y este combate estaba muy igualado. Aunque decidí frenar la batalla para hablar con Karcha. Escucha, escucha, Karcha. Debemos frenar esto. Goro matará a todos los reptiles. No quedará nada que reinar sin un pueblo. ¡Debes entenderlo, hermano! ¡Ah, lo sé, lo sé! Estos monos me han traicionado. Pero no necesito tu ayuda. Yo me encargaré de esto. ¡Ah, por favor, Karcha! Debemos unirnos en esta batalla. ¡De repente en el castillo hubo una super explosión! ¡Y el gorila Goro apareció enfrente de nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inútiles lagartos! ¡Ahora yo los venceré! ¡Los reinos serán míos! ¡Eso jamás sucederá, Goro! ¡Pagarás por tu traición al reino! ¿Y qué harás? ¡Estás debilitador para enfrentarme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tomen esto, reptiles! ¿Qué? ¡Goro con sus nuevos poderes nos golpeó con su hielo sacándonos del castillo! ¡Ja, ja, ja, ja! En los días 89 a 92 aterrizamos con una explosión en el barro. ¡Rayos! ¿En dónde estamos? ¡Ah! No me importa. Iré a matar a esos monos. ¡Oye, oye, Karcha! ¿A dónde vas? ¡Debemos dejar nuestras diferencias de lado! ¡Hay que salvar a los lagartos! ¡Es nuestra prioridad! ¡Ach! Odio que otros tengan razón. Pero tienes razón. Reclutaré a los Blaze y tú encárgate del resto. ¡Al fin colaboras, Karcha! ¡Eso es un buen plan! Iré a reclutar a los lagartos y a un par de amigos. Ambos nos separamos en busca de nuevos aliados. A los primeros guerreros que fui a reclutar fue a Barako y a su ejército del sol. ¡Necesito su ayuda, Barako! Estoy reuniendo un ejército para derrotar a Goro. ¿Vienen conmigo? Por supuesto que sí. Te ayudaremos, Lagartizaki. Todos mis súbditos te apoyarán en la guerra. ¡Eso es perfecto! ¡Vamos, amigos! También fui a reclutar a algunos lagartos para que nos ayuden en la batalla final. ¡Es hora que recuperemos nuestro reino, lagartos! ¡Eso suena muy bien! ¡Los lagartos ayudaremos en esta guerra! ¡Así se habla! Volvimos a casa y Karcha también trajo a algunos Blaze. Todos ya estábamos listos para luchar. ¡Esto es increíble, Lagartizaki! ¡Ya tienes un gran equipo para derrotar a Goro! ¡Aunque me sorprende que Karcha esté contigo! Sí, bueno, hicimos un tratado de paz por ahora. ¡Al menos ya te llevas bien con tu hermano! ¡Ahora prepara a tu ejército, Lagartizaki! ¡Eso es verdad! ¡Muchachos, es hora de ir al combate final! ¡Enfrentaremos a Goro y a su ejército! ¡Los derrotaremos y los reinos estarán en paz para siempre! ¡Sí! En los días 93 a 99, nos dirigimos hacia el castillo de Goro junto a todos mis amigos. Amiguitos, suscríbanse y dejen su like para avanzar a la batalla final. ¡Ingresamos al castillo y aquí nos encontramos con Goro y con su ejército de monos! ¡Vaya, vaya! ¡El tonto Saki de lava trajo a todas las razas a mí! ¡Esta vez mataría a todos los opositores de mi reino! ¡Eso no sucederá! ¡Recuperaremos todos los reinos y los animales vivirán en paz! ¡Eso no sucederá! ¡Monos, ataquen! ¡Amigos, ataquen! Todos nuestros ejércitos comenzaron a luchar. Fue una batalla muy feroz y agotadora. Estuve enfrentándome al gorila Goro. Él era más fuerte de lo que pensaba, pero con mis poderes logré hacerle frente. Aunque mis amigos poco a poco comenzaron a perder. Así que decidí ayudarlos. ¡Este va a ser el fin de todos! Y el rey Goro hizo un superpoder de hielo que derrotó a todos mis amigos e incluso a su ejército de monos. ¡Rayos! Gracias a mi fuego sigo en pie, pero todos mis amigos cayeron. ¡Vaya! ¿Sigues en pie, Lagartizaki? ¡Admiro tu perseverancia! ¡Seguiré en pie mientras el mal siga existiendo! ¡Esas palabras fueron muy heroicas! ¡Pero esto se acaba aquí! ¡Goro me atacó con un bloque de hielo que me dejó ciego! Aún así, decidí enfrentarlo para derrotarlo de una vez por todas. A pesar de que estaba cansado, di todo de mí para poder vencerlo. Pero no tuve ninguna oportunidad contra él y me quitó muchos corazones. ¡Rayos! ¡Esto no es posible! ¡Este será tu final! Creo que todo se acabó para mí. ¡No permitiré que eso suceda! De repente apareció mi hermano Karcha y comenzó a dispararle a Goro. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, maldito lagarto? ¡Ah! ¡Este es mi momento! Aproveché la oportunidad y utilicé mi último núcleo para derrotar a Goro con un super rayo láser de fuego. ¡No! Y derrotamos al rey Goro. ¡Bien hecho hermano! ¡Logramos derrotar al villano Goro! ¡Gran trabajo lagarto y saque! Y así termina este video. Si te gustó, suscríbete ahora mismo y deja tu like para más videos de animales. Recuerda comentar cuál siguiente 100 días quieres ver. Y muchas gracias a todos los miembros que decidieron apoyar al canal monetariamente. ¡Un saludo especial a todos ellos! Seguidme en las redes sociales y mira este otro 100 días siendo un Spider-Man de diamante. En donde me enfrento a los peores villanos de Marvel. Míralo ahora dando clic aquí y tenés más videos en la descripción y en los comentarios.